Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Torales. Estoy aquí para compartir un espacio que fue gestionado por el Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, donde soy docente en una de las carreras de grado, la licenciatura en Administración Sanitaria, particularmente en la Cátedra de Economía y la Salud. Bueno, y agradeciendo justamente a la convocatoria y a la invitación de los chicos, hemos generado por ahí la difusión primero dentro de la facultad y luego dentro de otros grupos de interés de gente que está obviamente con este tema de la pandemia de COVID-19 bastante movilizada, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en toda la Argentina y en todo el mundo. Así que bueno, a partir de esa convocatoria la idea era compartir un poco algo conceptual con respecto a lo que tiene que ver con esto de la pandemia y el impacto que podría tener si no hacemos las cosas correctamente para nuestro sistema de salud. Antes de seguir voy a chequear con los chicos si todo se está escuchando correctamente. No tengo ningún aviso en el control acá, sí que creo que venimos bien. Bien, vamos primero a hacer una revisión de los cuatro puntos que son importantes para mí a considerar en esta pequeña reseña sobre lo que para mí es la problemática sobre esta enfermedad. Primero definir qué es una pandemia, por qué nos referimos a una pandemia y luego hablar de lo que para mí son los tres enemigos que enfrentamos en la actualidad. El primer enemigo es el virus particularmente que es un virus de la familia coronavirus y que está justamente haciendo una irrupción bastante inesperada sobre todo por la característica de virulencia que tiene y generando una característica de una enfermedad que no había existido previamente que es justamente la enfermedad coronavirus disease por eso se llama COVID-19 porque es el tipo de cepa identificada de miles de cepas, de varias cepas que hay de coronavirus que infectan a humanos. El segundo enemigo en particular es esto que estamos percibiendo todos, muchos en instancias de reclusión y cuarentena y sobre todo la gente que utiliza mucho la comunicación así como llega y es viralizada por los medios actuales de comunicación y que tiene que ver con lo que se denomina infodemia. Para eso vamos a hacer un repaso de la epidemiología actual de COVID-19 y ver cuáles cosas son las que más nos aproximan a la verdad dentro de un entorno que es cambiante día a día con lo que se va conociendo esta nueva patología. Y finalmente el tercer enemigo que es lo que tenemos que tratar de evitar que es la saturación del sistema de salud. ¿Qué es una pandemia? Esta es una definición reciente de la Organización Mundial de la Salud del 11 de marzo cuando fue declarada pandemia porque subió a escala de pandemia esta patología dando como ejemplo al virus de la influencia, al virus de la gripe y es cuando un virus similar surge y se disemina a lo largo del mundo cuando muchas personas, la gran mayoría de las personas no tienen una inmunidad adquirida para ese virus. El Centro de Control de la Enfermedad de los Estados Unidos lo define de manera un poco más geográfica y taxativa y refiere a una pandemia cuando esto alcanza muchos países y continentes afectando a números muy grandes de personas con lo cual no se habla solamente de severidad de la enfermedad sino también se habla del grado de distribución geográfica que eso puede tener. Para comparar esta pandemia con otras pandemias que asolaron la enfermedad en el siglo XIV cuando estaba terminando la Edad Media surgió lo que llamaba la plaga negra o la peste negra o la peste bubónica que fue causada por una bacteria que era la Yersinia pestis esa bacteria vivía en las pulgas que había por lo general en los roedores y esa epidemia mató a 25 millones de personas de la población conocida en el mundo hasta ese momento. Lo cierto es que en ese momento se estimaba que había 100 millones de personas 100 millones de seres humanos viviendo en el planeta y esta peste mató a un cuarto de la población. Al número actual de seres humanos que hay en el planeta no parecería ser mucho pero en ese momento es como que muera una de cada cuatro personas. Luego en el siglo pasado, más o menos a esta misma altura del siglo pasado hubo una epidemia de influenza mundial o de gripe mundial fue llamada la gripe española, no porque se haya originado en España de hecho se originó en Estados Unidos pero el país que hablaba sobre esto y que tenía las primeras manifestaciones a nivel de la prensa o conocimiento fue España por eso se llamó de una manera errónea a la gripe española y mató a 50 millones de personas. Finalmente otra gran epidemia que lleva más de 25 millones de muertes es la epidemia del SIDA y que a partir de la década del 80 del siglo pasado irrumpió también sin ningún tipo de cura. Hoy hay tratamientos que pueden morigerar la evolución de la enfermedad pero hay unos 33 millones de personas conviviendo con HIV. Y los más recientes brotes de patologías similares a las que estamos enfrentando hoy es la expansión del virus del SARS que fue un síndrome también respiratorio agudo entre 2002 y 2004 que afectó a los países de Asia como China, Corea, Taiwán con 8.000 casos y 774 muertes. Luego vino la conocida por todos gripe A o gripe aviar que en realidad fue una cepa aviar que pasó a los cerdos y también por eso se llamó gripe porcina que causó, aunque no lo recordemos con tanta claridad también 575.000 muertes en el 2009 y luego también fue la crisis del virus del ébola que mató a 11.000 personas en dos años y estuvo centralizada por lo general en África. Vamos entonces luego de esta revisión general a hablar del enemigo. Este es el enemigo. El coronavirus es una estructura como casi todas las estructuras virales tiene una cápside viral que genera un pequeño envoltorio por lo general muy similar a las membranas celulares de las células humanas y dentro contiene el material genético que necesita el virus insertar en una célula viva para poder replicarse. En la estructura del coronavirus tenemos algunas espículas proteínas que le permiten fijarse a las membranas de su huésped y de esa manera penetran las células y luego su código genético se combina con el código genético de la célula huésped se replica y la termina destruyendo y pasa así a otras células. No voy a hablar tanto de esta parte porque quiero hablar más de lo que tiene que ver esto es un repaso general de lo que es lo más me parece interesante que es el impacto en el sistema de salud pero como sé que hay gente por ahí que viene de otras facultades o chicos estudiantes de medicina me parece importante por ahí citar algunas cosas en términos generales de la enfermedad. Se supone que tiene un tiempo de incubación de 1 a 12 días con una media entre 5 y 6 días es un virus que está en los animales y en los humanos de hecho los coronavirus son virus que también conviven con nosotros los humanos son por ahí causantes de muchas patologías comunes como los resfríos pero pueden generar algún tipo de cepa nueva como la que estamos enfrentando ahora que tiene no solamente la baja generación de defensas en los seres humanos hasta que eso se logre hacer luego de la expansión de la epidemia y tienen una convivencia casi cotidiana con nosotros esta en particular tiene un modo de transmisión luego de ese periodo de incubación a través de gotitas de contacto por fomites una tasa de letalidad estimada por lo que se viene conociendo hasta ahora el 2% luego vamos a hablar de ese concepto y el probable origen zoonótico esto era algo a determinar pero sí parece que proviene de los murciélagos había una tendencia también una teoría que podía haber otro intermediario ahí que era el pangolín pero al parecer proviene directamente de los murciélagos de herradura de una zona de Asia el mecanismo de transmisión de humano a humano es por contacto directo por las secreciones de personas infectadas por gotas respiratorias mayores de 5 micras que son capaces de expandirse hasta un metro o dos metros de distancia o por el contacto de manos y las secreciones que pueden llevar a los sitios de entrada que pueden ser la boca, la nariz y los ojos no se ha demostrado una transmisión aérea hubo cierta información con respecto a esto no parece haber una transmisión aérea hasta el momento demostrada pero sí obviamente en el caso de una persona que concurre a un centro de salud y que recibe una instrumentación médica técnica que genera aerosoles eso puede ampliar el grado de transmisibilidad volvemos otra vez a en particular el tema del método de contagio sería entonces por gotas o por contacto hablamos de gotas de gran tamaño hasta 5 micras pero pueden ser las gotas que deja una persona en una mesa en la cual se comparte una comida y eso cuando es tocado con las manos de otra persona que no está alerta a eso que no se lava frecuentemente las manos y se les lleva luego las manos a la boca a la nariz o los ojos puede generar la continuidad del contagio y vuelve acá en la parte de abajo a citarse el tema de los procedimientos que generan aerosoles como una gran fuente de contagio sobre todo en medios de práctica de atención sanitaria ¿Cuánto tiempo vive este germen en el ambiente? tiene una persistencia de vida de hasta 9 días esto es lo que se sabe por lo general de muchas otras cepas de coronavirus estudiadas parecería que esta en particular se hizo un estudio específico aunque no muy detallado no muy difundido que sería hasta 4 o 5 días pero yo creo que en 9 días por ejemplo ahí en la serie de resistencia en materiales plásticos podría estar vivo hasta 9 días esto también depende de las condiciones del ambiente en cuanto a la humedad el medio por el cual haya ido puede ser dentro de una gotita lo cierto es que cuando el coronavirus por su estructura de su cápside se enfrenta ante desinfectantes o alguna sustancia similar al alcohol al peróxido de hidrógeno o al hipoclorito de sodio tiene muy baja resistencia de hecho un pequeño tiempo de exposición pero al cumplirse logra romper la cubierta esta lipoproteica del virus y permite que el virus sea alisado y se destruya pero luego de hacer una limpieza con cualquiera de todas estas sustancias tiene que dejarse por lo menos un tiempo de exposición de un minuto para que eso tenga efecto no es por el hecho de pasar un trapo que tenga lavandina inmediatamente se provoca la muerte del germen sino que hay que dejar el tiempo de acción de estas sustancias para la gente médica que está hablando esto es algo muy importante y que va a ser un punto crítico y que ha sido un punto crítico en todos los países que han tenido que enfrentar esta epidemia es lo que se denomina el equipo de protección personal acá hay que diferenciar cuáles son los verdaderos riesgos demostrados que existen con respecto a qué tipo de protección utilizar para ciertas situaciones incluso en medios de atención sanitaria por ejemplo hacer un triage el lavado frecuente de manos y una mascarilla médica o sea un barbijo sería suficiente siempre y cuando se hagan consultas verbales no se examine al paciente y se haga el tema del triage para evaluar síntomas y signos previos y sobre todo si el paciente tiene alguno de los antecedentes para ser considerado un caso sospechoso luego sí como está señalado abajo por ejemplo un paciente que requiere admisión a un establecimiento de salud y va a tener algún tipo de instrumentación por ejemplo una intubación o algún procedimiento de generación de aerosoles como puede ser la conexión a un respirador gente que trabaja en la terapia intensiva ha tenido estos pacientes u otra práctica mucho más frecuente como por ejemplo los consultorios odontológicos que generan muchos spray en una zona crítica en la boca también acá tiene que haber para los pacientes que tienen sintomatología y signos positivos que ahora vamos a repasar cómo se define un caso sospechoso positivo deberían tener una protección completa con higiene de manos batas tener un un protector tipo N95 un barbijo N95 usar gafas protectoras y obviamente guantes pero esto no se requiere para todas las condiciones de salud esto es lo sugerido por la organización mundial de la salud y qué se define como caso sospechoso esto es una actualización que está en la página del Ministerio de Salud de la Nación del día 30 de marzo una persona hoy se considera sospechosa de tener COVID-19 en la Argentina a una persona en el presente fiebre estamos hablando de más de 37.5 grados centígrados de manera sostenida con uno o más de los siguientes síntomas respiratorios pueden ser tos o dinofagia sea dolor de garganta y dificultad respiratoria sin otra explicación que explique esta presentación de estos casos y además se suma y esto es nuevo porque antes no existía es que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 o bien tenga un historial de viaje fuera del país antes estaba limitado a ciertas zonas geográficas ahora es un viaje fuera del país porque tenemos incluso regiones vecinas que tienen gran expansión de la epidemia y el que se agregó el día 30 de marzo es el tema de el historial de viaje o residencia en zona de transmisión local porque hay transmisión comunitaria en la Argentina y esas zonas son la ciudad de Buenos Aires con su conurbano la provincia de Santa Fe la provincia de Córdoba la provincia de Chaco y Tierra del Fuego todo eso está actualizado en la página del Ministerio de Salud de Nación también se considera caso sospechoso a todo personal de salud que presente fiebre o síntomas respiratorios como los que nombramos o todo paciente que tenga un diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que no pueda ser explicado de otra manera ¿cómo se confirma un caso sospechoso y se transforma en caso probable y termina la confirmación por técnicas de laboratorio? un caso probable es cuando se descartan otras pruebas de infección viral como pueden ser los otros gripes que provocan los otros virus que provocan la gripe influenza común y cuando se hace un test pan-coronavirus porque los coronavirus se identifican con test genéricos y esos dan negativos y se confirma cuando se hace el test por transcriptasa inversa de PCR específico para COVID-19 esa es la manera de confirmar un caso como está definido hoy para nuestro país y está vigente en la página del Ministerio de Salud al final de la de la disertación la mostramos cómo se presentan los casos la mayor evidencia con respecto a en los primeros lugares donde esto empezó a aparecer que fue el brote a partir de la ciudad de Wuhan en China es que sobre una serie total de los primeros 72.300 casos el 80% de los casos comportaban de una manera leve el 14% de una manera severa se hacían un cuadro similar a una neumonía o de hecho una neumonía radiológicamente visible y el 5% requería una internación en cuidados críticos de terapia intensiva esto llevó a esta regla que hoy está en vigencia y que aplica claramente a casi todos los países porque así se está demostrando la epidemiología de esta patología en muchos lugares es la regla del 80-15-5 o sea 80% formas leves 15% formas severas que requieran internación con un cuadro de neumonía y un 5% formas graves que requieran internación en terapia intensiva dentro de ese 5% la mitad muy probablemente requiera algún tratamiento con asistencia respiratoria mecánica los números se ven claramente acá en el slide la letalidad es un poco más en los hombres que en las mujeres afecta principalmente a sobre todo en el tema de la tasa de letalidad y mortalidad a personas mayores de 70 años hay varias explicaciones con respecto a esto luego cuando veamos la parte epidemiológica podemos abundar un poco más pero al parecer y es algo que tiene asidero en el sentido común y también en la explicación fisiopatológica el sistema inmunológico de las personas de más de 70 años tendría mayores dificultades para interpretar la llegada de un nuevo germen y reaccionar a tiempo para ofrecer la defensa necesaria y eso le da como más tiempo al germen para hacer su invasión a nivel pulmonar y cuando se desencadena la cascada inflamatoria en realidad se establece una guerra entre el invasor y nuestro sistema de defensa y eso destruye el tejido sano y es lo que lleva a la mayor casuística de morbi mortalidad en personas más de 70 años luego vamos a ver cómo se comporta eso en otros países y particularmente que está sucediendo con la tasa de letalidad en nuestro país cómo es la clínica o cómo fue la clínica de presentación hubo una serie acá en las cuatro columnas que ven hay diferentes trabajos que fueron surgiendo con los primeros 41 casos luego los 99 primeros casos hasta llegar a un trabajo que fue bastante importante para definir justamente el comportamiento clínico de la patología que es un trabajo que salió publicado en New England Journal of Medicine sobre 1100 casos donde los pacientes que necesitaban internación y tenían positividad para la patología era casi el 24% de los pacientes había un tiempo medio para este periodo de incubación de 4 días entre 2 y 7 días y para desarrollar una neumonía y disnea de 3 días el 88.7% de estos pacientes tenían fiebre con lo cual es el signo cardinal que se puede asociar de manera seguida con tos seca hay otras descripciones también donde se agrega el tema fatiga como si fuese un síndrome gripal y también en algunos casos de algunas series también se asoció con con diarrea con deposiciones aumentadas en el laboratorio por lo general lo que tiene esta patología es un signo muy común que se observó en esta serie que es la linfopenia casi el 80% de los pacientes o sea 8 de cada 10 pacientes tenían una caída severa de la cantidad de linfocitos y esto está asociado a lo que comentaba antes por lo general eran personas de mayor edad y las personas de mayor edad lo que tenían como reacción inicial era una caída de la cantidad total de linfocitos luego había otro tipo de marcadores un poco más indirectos que tenían que ver con la cascada de fenómenos inflamatorios así también como la denominada tormenta citoquímica pero si era como un signo cardinal importante no quiero detenerme mucho más en esto hay gente que pueda hablar con más propiedad y más detalle pero un signo cardinal era la linfopenia y finalmente para dentro de este cuadro ver cuáles alternativas terapéuticas tenemos no hay un tratamiento específico para la enfermedad lo que sí hay que hacer es identificar claramente de qué tipo de pacientes estamos hablando cuáles son las comorbilidades hacer un tratamiento de soporte sobre todo si sobreviene la dificultad respiratoria esto requiere por los cuadros radiológicos no he querido poner ninguna imagen acá porque me parecía demasiado detalle pero por lo general se comporta como un síndrome de distrés respiratorio con lo cual requiere una asistencia respiratoria mecánica dinámica los antibióticos o antimicrobianos empíricos se dan sobre todo para una cobertura general sobre todo cuando el diagnóstico no está establecido se sugiere no administrar cóstico esteroides sistémicos porque en particular se han demostrado que no mejoran el resultado en estos pacientes con síndrome de distrés respiratorio y tampoco en particular en este tipo de neumonía viral sino que incluso pueden agravarla y como tratamiento específico se ha hablado mucho seguramente lo conocen o por publicaciones o por cosas que surgen en las redes o por diarios hay un montón de fármacos que se tratan de proponer como tratamientos en Argentina tenemos dos tipos de fármacos hoy disponibles voy a comentar solamente sobre eso uno es la combinación lopinavir ritonavir que era un fármaco que se utilizaba y se utiliza para el HIV que podría tener algún efecto hay evidencia encontrada con respecto a la utilidad que tiene o no en Argentina está disponible hoy para el uso como uso compasivo y con un uso condicional con generación de evidencia o sea los médicos que lo utilicen tienen que registrar los resultados tanto en evolución clínica de los pacientes como en probables eventos adversos y lo mismo sucede con la hidroxicloroquina este derivado de la cloroquina que se utilizaba para el tratamiento del paludismo y que también está como opción disponible hoy en el país los otros tratamientos si pueden ser utilizados como tocilizumab o algunos otros que existen son solamente en carácter experimental ¿qué pasó entonces con esta patología? terminaba el año pasado el 31 de diciembre del 2019 vamos a hablar un poco ahora de la epidemiología y esto que denomino infodemia empezaron los primeros 27 casos de una neumonía de etiología no conocida en la ciudad de Wuhan en el centro de China y luego eso empezó a expandirse a lo largo del país había coincido con un momento especial una festividad muy multitudinaria que ocurre en China eso hizo que se disemine por muchos otros lugares del país pero del 13 de enero había un primer caso fuera del país en un país vecino en Tailandia se confirmó el 23 y el 25 de enero dada la expansión dentro del país medidas de contención de confinamiento que China empezó a implementar y de hecho nuestras primeras noticias en Argentina estábamos en pleno verano empezaron a llegar como que esto era algo que sucedía en China pero del 28 de enero hubo un primer caso de transmisión que se alejó de Asia y apareció en Europa particularmente en Alemania que fue uno de los primeros países que empezó a montar ciertas estrategias precautorias con respecto a la patología y qué pasó desde ese inicio del 31 de diciembre de 2019 a esta imagen que están viendo acá que corresponde a la primera semana de marzo cuando en Argentina se detectó el primer caso el 3 de marzo de este año como ven había algunos lugares en América en el continente americano obviamente por viajeros que no estaban sintomáticos con pequeños números que empezaban en el cuadro de arriba ven cómo fue la expansión desde Europa hasta América tanto Norteamérica como Sudamérica pero en particular en el mapa de abajo si llegan a verlo dónde estaban localizados los primeros casos de los Estados Unidos esto es lo que se sabía a principios de marzo de este año y hoy lo que tenemos es esta imagen a nivel global esto lo tomé ayer del sitio de la Universidad John Hopkins que tiene una actualización permanente con las principales publicaciones del mundo y es el sitio más consultado para hacer el seguimiento de la pandemia a nivel mundial en este momento en ese momento perdón ayer a las 3 de la tarde que hice la consulta había 755.000 casos en todo el mundo con 36.000 muertes con lo cual esto está en permanente evolución hoy da hemos pasado los 850.000 casos creo si mal no tengo entendido y Estados Unidos que figuraba hasta este momento con 150.000 casos en este momento tiene 44.000 casos nuevos o sea está pasando los 200.000 casos y aumentando de manera exponencial la cantidad de muertes esto es lo que estaba pasando también al 27 de marzo en la región centroamericana por información que nos mandó gente que conocemos que está trabajando en Costa Rica que está trabajando en República Dominicana esta era la cantidad de enfermos contagiados aparece Panamá como el lugar que mayor cantidad de contagios tenía diferentes países de la región han empezado a tomar diferentes medidas y lo que sigue a continuación es el cuadro de la evolución logarítmica suponiendo el mismo punto de partida para todos los países y ahí se ven las trayectorias de todos los países con una tasa de duplicación de duplicación de casos cada 3 días China seguía siendo hasta este momento esto es datos al día 23 de marzo China tenía en aquel momento 68.000 casos pero bueno como todos saben China quedó en el cuarto lugar ahora está siendo superado claramente por los casos que hay en Estados Unidos en Italia y en España pero esto es como se ven las gráficas que seguramente pueblan las páginas de internet que ustedes consultan o que les lleguen por redes sociales y esto es lo que está pasando en la Argentina esto también es hasta el día de ayer teníamos la distribución de cuántos casos positivos había 820 si ven acá en el círculo este de la roca está de la mitad con 81 muertos hoy ya tenemos 84 muertos estamos esperando el nuevo parte de la Argentina hemos pasado ya los mil casos ya tenemos 29 muertos como ven esto va cambiando todos los días la distribución geográfica hay más marco las provincias que hoy se consideran zona de tránsito comunitario del germen por eso están agregadas cualquier persona que tenga síntomas en estas regiones como caso sospechoso hay una comparativa también de cómo le está yendo a la Argentina en comparación contra Brasil o Chile que son vecinos cercanos y que no la están llevando tan bien y que es una situación preocupante porque esto puede hacer que todas las estrategias que hagamos en algún momento tengamos que gestionarlas en conjunto con nuestros vecinos vamos a hablar ahora de algunas cosas que tienen que ver sobre este panorama general cómo se comporta entonces el COVID-19 en detalle en algunos países y qué pasa con las poblaciones creo que vengo bien con el tiempo espero que estén todos con algo de resto para ver ahora vienen muchos gráficos para hacer esta comparatoria en países pero en particular es una pequeña explicación ya seguramente todos lo saben pero vamos a hacer un repaso de por qué hay que hacer esta estrategia de aplanamiento de la curva y por qué hay tanta mortalidad o diferencia de mortalidad entre países comparados con otros en particular todos los modelos de generación todas estas líneas de crecimiento logarítmico en lo que se trata de simular de lo que pudiese pasar en el futuro se generan a partir de modelos de simulación epidemiológico y estadístico que incluyen tres condiciones un paciente susceptible de ser infectado está infectado y luego de estar infectado desarrolla defensas y se recupera o muere entonces en todas estas secuencias de susceptible infectado recuperado o bien que haga una complicación crítica y el paciente muera en particular este germen tiene un periodo de altísima infectividad tiene una tasa de transmisión muy alta que lo hace muy diferente a otras pandemias la vacuna no es disponible y la recuperación por inmunidad si bien se está viendo una tasa que sigue en crecimiento todavía es desconocida porque estamos enfrentándonos a algo muy novedoso pero con este modelo es que se generan todos los modelos de simulación que seguramente también han visto o están circulando en diferentes páginas o distribuidos por las redes ¿y qué se trata de hacer? en la curva de color más rojo están mostrados en el eje vertical en la cantidad de casos y en el eje horizontal el tiempo en el cual esos casos se despliegan si nosotros no hacemos medidas por ejemplo para evitar la distribución a nivel comunitario como el distanciamiento social o sea la cuarentena que hoy es obligatoria en nuestro país por ejemplo lo que sucedería es que habría un alto pico de casos quizás se genere un fenómeno que se denomina inmunidad por rebaño o sea se contagian muchos entonces se genera un gran pool de gente que ya tiene inmunidad pero el tema es que en el medio del camino hay una amplísima saturación de nuevos casos que superan la capacidad de atención del sistema de salud y como estamos hablando de que esto no son casos leves sino casos mortales y que requieren un despliegue de cuidados de terapia intensiva muy grandes para los cuales quizás algunos países no están preparados de hecho no lo están incluso los países con mayor desarrollo del sistema de salud del mundo la estrategia es tratar de aplanar la curva y tomar medidas para que la cantidad de casos vaya sucediendo con menor pendiente a lo largo del tiempo y hay una evidencia muy concreta con respecto a aquella vieja epidemia de hace un siglo de la gripe española y compara dos ciudades de los Estados Unidos que la enfrentaron en aquel momento la ciudad de Filadelfia y la ciudad de San Luis en Filadelfia se decidió bueno entre los primeros casos no tomar medidas de distanciamiento a partir del primer caso detectado que fue el 17 de septiembre y luego empezaron a tomarse medidas de distanciamiento recién el 3 de octubre esa ciudad tuvo un altísimo pico de casos y una altísima mortalidad sin embargo la ciudad de San Luis que es la línea punteada del cuadro que se ve a la derecha tomó medidas de distanciamiento social al día siguiente del primer caso y logró hacer esto que estamos intentando que es aplanar la curva o sea evidencia de que esto funcione y que ha funcionado antes con otro tipo de germen estamos de acuerdo y que las medidas de distanciamiento social funcionan la tenemos desde hace casi un siglo a la evidencia en particular estos diferentes modelos que propone el modelo CIR de susceptible infectado y recuperado pueden generar digamos cuál puede ser el aporte de diferentes medidas de cuidado como el aislamiento de un caso aislar solamente los pacientes de alto riesgo hacer una cuarentena masiva todas son estrategias que por su parte de manera aislada pueden ir sumando un poco más para planar la curva pero usadas de manera sumatoria logran un efecto mucho más contundente y también hay algunas cosas que tienen que ver con las medidas que se tomaron en algunos países y cuál es la tasa de mortalidad que van teniendo y sobre todo de expansión de nuevos casos de acuerdo al momento en que decidieron establecer la cuarentena y acá esto es algo referido por gente amiga de Colombia Colombia hizo un cierre bastante precoz tanto de sus fronteras como el inicio de cuarentena voluntaria y cuarentena obligatoria que se hizo de manera bastante más precoz en Colombia Colombia es un comparador Argentina lo hizo mucho antes incluso de Colombia pero como ven en España en Italia y en China se hizo muchísimo tiempo después casi tres o cuatro o cinco veces más tarde de lo que hizo Colombia o por ejemplo lo que está haciendo Argentina porque esto es importante porque así como nuestro subcontinente sudamericano está muy lejos de todo y para algunas cosas no es bueno para nosotros a nivel de términos económicos culturales para algunas cosas como esta nos ha permitido tomar tiempo de lo que está sucediendo en otros lugares y permitir hacer un poco más efectivas las medidas de aislamiento vamos a hablar ahora de dos conceptos que parece que tienen bastante importancia y que es necesario discriminar uno es la tasa de mortalidad y el otro la tasa de letalidad la tasa de mortalidad habla del número de muertes referido a una población total es un número bastante sencillo de estimar porque las muertes son evidentes la población total de un país se conoce entonces se cuenta solamente las muertes totales y se compara con la población total del país o de una provincia o de una región mientras que el otro concepto de tasa de letalidad que es el que está en permanente discusión y permanente comparación es un concepto bastante más escurridizo ¿por qué? porque habla del número de muertes y se relaciona con la cantidad de casos positivos totales entonces es muy dependiente de la cantidad de casos positivos detectados creo que se desconectó un momento voy a chequear si estamos conectados de nuevo continuo porque me avisa acá el sistema que sigo conectado con la videoconferencia por lo tanto vamos a tratar de hablar de qué cosas están pasando en diferentes países con respecto a estos dos conceptos a nivel de comparativa global mundial y lo que está pasando en particular en Sudamérica y en particular en Argentina la situación global esto lo habíamos comentado al principio también cómo se compara el COVID-19 con otras pandemias que ocurrieron el problema que tiene es que tiene una enorme posibilidad de transmisión pero tendría una letalidad que no sería tan alta como la que tuvo el síndrome también debido a un coronavirus de SARS hace unos 5 o 6 años o el MERS en las regiones de Asia donde también surgió el coronavirus pero sí lo importante a determinar es el índice R0 que es el índice de contagio que puede tener esta patología que es bastante más alto en comparación con el resto en el caso de COVID-19 entonces en esta mezcla entre el número básico de reproducción o el R0 que estaría dentro de 2.5 entre 1 y 4 para el COVID-19 y la tasa de letalidad que estamos viendo acá en el gráfico si es que lo estamos viendo sí ya volvimos me confirman la tasa de letalidad es cuánta gente se muere o qué porcentaje de muerte de muerte tiene sobre casos positivos esta patología pero en el eje horizontal está el número básico de reproducción como ven hay patologías que tienen un número de reproducción muchísimo más alto que el COVID-19 por ejemplo el HIV o la viruela o la varicela y otras que tienen una tasa más baja de reproducción como por ejemplo la gripe común o gripe estacional que está en 1.5 el COVID-19 tendría casi el doble de posibilidad de transmisión que la gripe estacional y tiene una posibilidad de mortalidad también un poco superior de la gripe estacional es 0.1 mientras que para el COVID estamos en 2% pero obviamente tampoco llegamos a la mortalidad del 100% del HIV o la mortalidad que tuvo la puesta bubónica del 90% o de la gripe española que tuvo una mortalidad del 10% y esto tiene que ver con esos dos números que veíamos antes que es la cantidad la probabilidad de detectar casos nuevos y la carga de enfermedad que tengan esos casos estos son los gráficos de mortalidad de diferentes países esto está tomado en una publicación del diario El País de España que hizo un informe muy interesante que les sugiero que lo lean el día martes de esta semana donde se ve justamente el crecimiento de la tasa de mortalidad diferente entre diferentes países y que está corriendo un poco esto que se conocía de China que había una tasa de mortalidad entre el 2 o el 3% y particularmente en Italia y un caso muy particular es porque en Italia primero se hizo una gran medición en términos generales a la población pero luego al empezar a saturarse el sistema de atención en Italia en la primera semana del mes de marzo empezaron solamente a testear los casos graves ¿esto qué quiere decir? Italia siguió testeando una cantidad importante de gente pero los nuevos casos testeados eran los pacientes más graves con lo cual sería una también de las potenciales explicaciones dentro de la variable que es la epidemiología dentro de este brote para que Italia tenga una tasa tan alta de mortalidad ahora vamos a hablar de algunas de las otras posibilidades entonces repasando en esto el caso italiano es paradigmático porque empezó con una tasa de mortalidad baja como casi todos los países y luego subió de manera exponencial y quizás se deba simplemente porque se pasó a medir en los casos sintomáticos que requerían internación con lo cual hayan pacientes con mayor probabilidad de morir por el solo hecho de estar también internados o por saturación en el sistema de atención de los pacientes en Francia y en España para dar otros países de sistemas de salud similares o de una región similar con una organización de atención sanitaria parecida se sigue todavía con protocolos estrictos solamente medir a los pacientes que tienen exposición al riesgo o es la misma estrategia que se está usando de manera secuencial en Argentina de todas maneras hay dos cosas que suceden con los métodos de descripción o definición de los casos si tenemos pocos casos genera por ahí menos preocupación y puede tener menos consecuencias económicas no hay tanta obligatoriedad de cuarentena o bien puede tener un resultado negativo que la gente empieza a desconfiar de los números que se ofrecen con la cantidad de casos positivos de todas maneras lo que si se sabe y esto lo saben todos los especialistas en epidemiología en el mundo es que los números todavía no están bien llevamos solamente tres meses de la epidemia y la epidemia se está estableciendo en muchos países que tienen modelos de atención distintos con estrategias de medición de casos totalmente distintos e incluso cambiantes en el mismo periodo con lo cual cada país los contradice de forma diferente con protocolos a veces contradictorios los expertos se dicen que están acostumbrados a este ruido estadístico asumen que esto va a ir en construcción pero lo cierto es que en la opinión pública se suele convivir con esta gran incertidumbre y la sensación de que estamos en permanente crisis o en permanente sensación de paranoia y esto es uno de los principales riesgos que es la infodemia que hablamos lleno en particular a la cantidad de test que se hacen y la letalidad este es un gráfico interesante porque muestra países que han hecho una medición a gran escala de cantidad de pacientes como por ejemplo Corea del Sur o Alemania que están elegidos como países ejemplos en la medición incluso a población totalmente asintomática y tienen una muy baja tasa de detenidad mientras que Italia que al principio empezó midiendo solamente aquellos sintomáticos o con poca cantidad de síntomas y luego solamente las personas que entraban al sistema de salud tuvo un pico en cuanto al crecimiento en su tasa de detenidad mientras que otros países van en ese camino pero están bastante mal limitados por ejemplo en el caso de Japón que tendría una tasa de detenidad del 3% e hizo en comparación a Corea del Sur o Alemania una emisión muy pequeña en cuanto a cantidad de test establecidos pero vamos a hacer una otra lectura de que podría estar pasando en Italia en Italia también lo que se sabe es que los casos de Italia son personas más ancianas que los casos detectados en Corea o los casos detectados en Alemania donde el 50% de las personas tienen menos de 50 años en lo que se realizan el test mientras que en Italia la mayor parte de las personas testeadas eran personas añosas con lo cual los casos positivos cuando hagamos tasa de letalidad pueden incrementar por el hecho del denominador al haber mayor carga de riesgo en la letalidad de nuestro país y otra cosa importante si comparamos las pirámides poblacionales en China e Italia ven que la sociedad china todavía tiene un gran crecimiento en la base y de manera comparativa porcentual la población mayor de 70 años en China no es tan grande mientras que en Italia la población mayor de 60 años llega hasta el 15% de la población 15 o más por ciento de la población total del país aún teniendo 60 millones de habitantes en comparación a los 1.400 millones que hay en China y otra cosa que muestra justamente las diferentes tasas de letalidad es que si definimos por decirles letarios la tasa de letalidad que tuvo en Corea del Sur o en China el COVID-19 no superó el 10 o el 15% y en Italia las personas de más de 80 años que contraen el virus tienen una tasa de letalidad altísima del 20% o sea una de las 5 personas de 80 años que tiene el virus se muere otra cosa que podría hacer una diferencia que también se ha planteado como una explicación epidemiológica es que los contactos que tienen las personas jóvenes con los ancianos en un país con Alemania es casi la mitad del contacto que tienen personas jóvenes con los ancianos en un país latino como Italia y esto fue propuesto también como una de las posibles explicaciones que en Italia la diseminación del germen haya sido mayor la otra cosa que también es cierto es la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles cada 100.000 personas por país Alemania es el país del mundo que mayor cantidad de camas de terapia intensiva tienen disponibles en su sistema de salud se supone que hay más de 20.000 camas de terapia intensiva mientras que en Italia no se llegaba a 11.000 camas de terapia intensiva y en otros países con sistemas de salud socializados han de ese nivel Alemania es el lugar que tiene mayor cantidad de camas de terapia intensiva absolutamente equipadas y por ahí podría hacer la diferencia entre las tasas de letalidad final esta característica de la organización del sistema la otra cosa es cómo el sistema se va a saturar a lo largo del tiempo si se ve acá en este gráfico son diferentes regiones de Italia las regiones que tuvieron el pico inicial y otras regiones del país donde no tuvieron casos la capacidad de saturación de las camas de terapia intensiva de Italia fue o es actualmente del 50% pero era del 100% del principio del brote en regiones como el Valle de Agosta o en Lombardía o en Igüe donde hubo las tasas de mortalidad más altas y de hecho las sigue habiendo ahora viene la pregunta esto es lo que está pasando en Europa el caso medio paradigmático de Italia y por casa ¿cómo andamos? hay varias explicaciones de lo que está sucediendo digo por algunas dificultades nosotros tenemos en el subcontinente sudamericano y en nuestro país pero nos han permitido por ahí tomar algunas cosas a su debido tiempo esta es una tasa de comparación de la mortalidad en España donde todavía más de esto está tomado también desde el último o sea del martes de la semana la mortalidad que había en España y la mortalidad que va incrementándose a partir del inicio del brote en diferentes países de la región como ven los países que más cantidad de casos tienen son Brasil y Chile seguido de Ecuador que tuvo una irrupción muy alta desde el primer caso a la actualidad luego vamos a ver un poco más en detalle los países que vienen teniendo una situación un poco más controlada desde la aparición del primer caso serían Argentina Colombia y particularmente Costa Rica eso es un gráfico lineal y este es lobo clínico que permite mirar de manera un poco más está con una pendiente un poco más parecida a todos los países es la manera en que uno visualiza estas estrategias como ven se repite un poco la aparición de casos desde el primero hasta el momento actual en los diferentes países como ven no todos los países tienen la misma cantidad de tiempo de evolución entre el primer caso y el momento actual hay un dato muy importante que tiene que ver con la cantidad de casos confirmados como esta era una publicación española todos los países están comparados con la línea gris que es España como ven todos los países están porque lo han tomado un poco más a tiempo todos los países de Sudamérica o de América Latina lo han tomado más a tiempo que España tendrían una tasa de casos confirmados de expansión de la patología un poco o una pendiente más leve que en España lo que quiere decir que la región lo está haciendo bastante bien otra cosa muy importante para ver las capacidades desde el momento del primer caso la cantidad de casos nuevos que van sucediendo cada dos o tres días y el tiempo de duplicación de casos totales es un paradigma bastante importante de establecer y varía entre países pero estamos en un promedio entre 4.5 y 8 días en la región de tasa de duplicación de casos el problema por ejemplo en Ecuador que es el país que tiene una tasa de duplicación más prolongada es uno de los países que actualmente tuvo un pico de casos de manera bien explicada y que tiene quizá que ver con el mecanismo de medición el índice de duplicación cuanto más acostado está quiere decir que el país todavía está en cierto peligro eso es lo que está transitando hoy España todavía Italia China luego de poner sus medidas de aislamiento está repuntando y un país que empezó con un índice de duplicación esto quiere decir que cantidad de casos nuevos va a haber durante X cantidad de días en el caso de Corea del Sur está en más de 20 días o sea la duplicación de casos nuevos lleva muchísimo más tiempo y eso quiere decir que han logrado aplanar de manera exitosa la curva y esto es una publicación que salió en un diario por todos conocidos hoy a la mañana y que habla de esta regla del 80 15-5 en Argentina la mortalidad que está ocurriendo para los 27 casos detectados está siguiendo la misma epidemiología que se ha observado en otros países del mundo una edad promedio de muerte de 70 años el 61% son hombres y la casuística o sea que también pacientes presentaron neumonía cuántos de los pacientes positivos fueron casos graves que requerieron terapia intensiva está mostrando esta distribución del 80 15-5 ahora con esa tendencia ¿qué tenemos que hacer en nuestro sistema de salud? hay una serie de gráficos esto lo tomé de un trabajo excelente que hizo un gran sanitarista tenemos acá en la Argentina un colega que trabaja con nosotros en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías que es el doctor Esteban Lichy que hizo dos publicaciones voy a referir a la primera que hizo una comparación del seguimiento de la tasa de mortalidad en España y cómo en base a esta necesidad de camas de terapia intensiva de un 5% y calculando un promedio de estadía de estos pacientes de 14 días y suponiendo una ocupación habitual de terapia intensiva de 90% en el privado en Argentina está entre 70 y 75% pero en el público del 90% si estas camas de terapia intensiva no están correctamente liberadas además de hablar en la curva si no tenemos suficiente capacidad de organizarnos como sistema y poner a disposición terapia intensiva podemos tener un pico importante de mortalidad no deseada el trabajo que hizo el doctor Lichy justamente hablaba de esto de exceso de mortalidad por déficit de camas y él lo puso de esta manera en la última columna habla de un exceso de mortalidad absoluto y que tiene que ver la diferencia entre las muertes desesperables promedio y las muertes excedidas por el déficit de camas o sea pacientes que tienen que estar internados en terapia intensiva y con un respirador artificial y no hay disponibilidad porque el sistema de salud se saturó entonces él lo muestra en esta gráfica en España lo que ha sucedido en líneas azules son los casos de mortalidad esperada y el exceso de mortalidad son los pacientes que se murieron de más que incluso son tres pacientes por cada paciente de mortalidad esperada o sea se mueren tres personas más de manera innecesaria porque el sistema de salud no logró adaptarse de manera correcta o no se tomaron medidas sociales como para mitigar la expansión de la pandemia creo que se comprende tanto el número como el gráfico si no logramos tratar de evitar esta saturación del sistema de salud lo que vamos a tener es una altísima mortalidad de muertes evitables es muy difícil de hacerlo las muertes evitables implica reacondicionar todos los sistemas de atención por un lado y la otra cosa implica tomar mediciones bastante incómodas como las medidas de aislamiento social como tenemos hoy en el país la mortalidad entonces promedio atribuible a la patología podría estar en un promedio del 2% pero tendríamos que tratar de evitar este exceso de mortalidad evitable tratando de modificar la cantidad de casos nuevos aplanando la curva y por otro lado refuncionalizando el sistema de salud para que pueda dar abasto a la atención de los pacientes y finalmente una última comparativa también del doctor Litchi que la publicó esta mañana en las redes muertes esperadas en Argentina versus el hemisferio norte al día 24 ¿qué quiere decir esta comparativa? Argentina desde el primer caso que fue el 3 de abril hasta el día 24 tuvo una determinada mortalidad que creo que estaba cerca de los 20 casos para el mismo periodo o sea desde el primer caso al día 24 en España hubo muchísimos más si nosotros hubiésemos hecho las cosas que hizo España hoy que es el día 24 desde el primer caso tendríamos 4.590 muertos si hubiésemos hecho las cosas que hizo Italia tendríamos 1.345 muertos no 27 muertos si hiciéramos las cosas como las hubiese hecho el Reino Unido 727 o Estados Unidos 118 otra manera de comparar las muertes esperadas es viendo que pasa a lo largo del tiempo o sea hoy en Argentina que tenemos la línea como ven en el eje horizontal al día 24 casi insignificante hace que tengamos una muy baja tasa de mortalidad comparado con una muy baja tasa de casos por millón de habitantes mortalidad perdón por millón de habitantes comparado con España en Argentina la mortalidad por millón de habitantes está en 0.5 y en España está en 103 muertos por millón de habitantes en Italia 39 muertos por millón de habitantes y cuando nos comparamos con otros países de Latinoamérica que también han hecho cosas bastante parecidas a las nuestras pero no todos con la misma velocidad hay un caso que seguramente todos conocen y que lo han visto también difundido por las redes el caso de Ecuador en la línea azul de abajo es cuál sería la tasa o la tasa que hoy está teniendo Argentina de muertes esperadas y la tasa que tendríamos si estaría pasando lo mismo que está pasando en Ecuador se nos hubiesen muerto no 27 pacientes sino 187 pacientes si hubiésemos hecho las cosas que está haciendo Brasil no tendríamos 27 muertos sino 32 muertos y si hacemos una nueva comparativa versus cantidad de población que tiene estos países o sea por millón de habitantes Argentina como sabemos está en una mortalidad de 0.5 muertos por millón de habitantes mientras que Ecuador que es la línea más empinada está en 4 muertos por millón de habitantes y hay algunos otros países como por ejemplo Brasil que se está acercando a un muerto por millón de habitantes o sea duplicando la tasa de Argentina esto que quiere decir que en todo caso no los estamos haciendo tan mal de momento si nos comparamos con las medidas que estamos tomando pero que sucede cuando uno toma las medidas que se están tomando y esto un poco comentario lo traigo porque me interesa la economía dentro de todo este contexto y la economía de la salud esto genera lo que se denominan las externalidades las externalidades son los fenómenos que suceden por fuera de un fenómeno particular y que no están del todo controlados por ese fenómeno y pueden ser positivos o pueden ser negativos vamos a hablar de la principal externalidad negativa que tiene que ver con esta medida de cuarentena social todo lo saben tiene que ver con el empeoramiento de la situación económica de mucha economía informal que tenemos en nuestro país y sobre todo mucho trabajo independiente o cuenta propista este es un trabajo que hizo una consultora muy importante de Estados Unidos donde mostraba cuánto es el tiempo que puede estar un negocio común acá compara desde gente que repara cosas puede ser un plomero un albañil gente que vende en una tienda gente que vende cosas por internet de alta tecnología o gente que tiene un restaurante o sea cuál es el momento o el tiempo desde el momento que se establece una cuarentena al riesgo de que esos negocios entren en quiebra o sea no puedan seguir manejando con su solvencia económica la situación de la cuarentena obviamente este es un gran problema en el país están haciendo cosas veremos si alcanzan pero es lo que están haciendo todos los países algunos más o menos para poder morigerar por un lado el crecimiento de la curva dar atención como corresponde a los pacientes pero también dar cobertura al problema económico de cada uno de los habitantes que está haciendo la cuarentena eso es la externalidad negativa el impacto en la economía y la externalidad positiva esto no quiere ser poético pero esto es lo real hace mucho que venimos hablando del tema de la polución a nivel ambiental en nuestro en nuestro planeta y estos son gráficos muy evidentes de lo que pasó a partir de las cuarentenas en China como se ve a la izquierda lo que pasó en Italia y lo que está pasando en España o sea la industrialización genera una cantidad de dióxido de nitrógeno altísimo contaminante neto o expresión de contaminación de nuestras grandes urbes y el daño que le podemos hacer a nuestro ecosistema y cuando hay menor producción industrial a la manera que hoy lo está haciendo la humanidad parecería ser un poco más saludable para el planeta finalmente donde consultar información oficial la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación que hay un apartado particular que habla del nuevo coronavirus COVID-19 msal.gov.ar con B minúscula y cuál es la primera recomendación y la primera recomendación es qué tenemos que hacer qué nos toca hacer a cada uno y quedarnos en casa para la organización del sistema de salud de la Argentina y cómo venimos haciendo las cosas donde no quiero ser ni exitista pero tampoco pesimista no lo venimos haciendo tan mal no solamente como sistema de salud sino como sociedad y eso debería ser algo a recargarse y a continuar con esto termino con una imagen de lo que es el lugar de trabajo la sala de situación en el Ministerio de Salud de la Nación y quedo por si hay alguna pregunta a través de la conexión en YouTube en el teléfono gracias 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 Gracias. Gracias. Sí, saca el volumen así, por eso se está viendo. Gracias. Gracias. Acá tengo una pregunta que llega por el chat y la explicación o la pregunta se refiere a, si no es una externalidad negativa, el hecho de hacer solamente 6 test cada 100.000 personas. Creo que podría ser una externalidad, claro. También es posible que, dadas las características de accesibilidad de método de nuestro país, se hayan tomado inicialmente medidas similares de circunscribir las determinaciones a pacientes con sintomatología, como lo han iniciado otros países, porque no había al inicio ni disponibilidad de tanta cantidad de reactivos, ni tampoco la descentralización que se está instrumentando ahora, que va lo más rápido que puede, pero somos el país que somos y el sistema de salud que tenemos en una situación económica que no es desconocida para ninguno. Sí es cierto que se podría haber hecho mucho más con respecto a eso, pero lo cierto es que la distribución de casuística, más allá de que todos quisieran que haya más mediciones y parecernos a Corea y Alemania, lo que está sucediendo es que la distribución de proporcionalidad, que tendría que ver con la probabilidad de letalidad de pacientes, se está repitiendo con respecto a esta regla del 80.15.5. Obviamente sería ideal tener más cantidad de test, pero bueno, creo que lo venimos haciendo lo mejor que podemos dada la accesibilidad de nuestro sistema. Acá tengo otra pregunta, me preguntan con respecto a cuál es la página oficial del Ministerio de Salud. La página oficial es msal.gov.ar con B minúscula. Es la página del Ministerio de Salud donde todo el tiempo estamos con todo un equipo de gente que está trabajando de la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles, la Dirección Nacional de Calidad y Regulación Sanitaria, desde la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología, tratando de colaborar todo el tiempo para que esta información esté actualizada al día con la definición de caso. Hay un apartado que es información para la comunidad y otro apartado que está en permanente crecimiento, o por lo menos eso intentamos con el lenguaje más claro posible para los equipos de salud. Tengo otra pregunta acá que dice si se considera extender por más tiempo la aislamiento social. Esto es algo que nos preguntamos muchas veces con la gente del equipo de trabajo en el Ministerio de Salud de Nación. Las medidas que mejor resultado han dado en otras pandemias y en otros lugares del mundo es sí, extender el aislamiento social, por eso se sugirió eso y esa fue la decisión que se tomó desde el Ejecutivo Nacional, de continuar con el aislamiento social hasta el 13. Quizá por nuestra situación Argentina podría estar un poco más protegida, pero vamos a tener, quizá esto es una suposición mía, es algo que hablamos todo el tiempo, un seguimiento y una salida fraccionada por actividades de la cuarentena y quizá tengamos que hacer cuarentenas secuenciales durante el tiempo. Por ejemplo, Corea que empezó a abrir un poco más su modalidad de cuarentena inmediatamente tuvo un replique de casos, sobre todo por casos importados y tuvo que cerrar las fronteras del país y volver a establecer cuarentenas estrictas y algo parecido pasó en la epidemiología de China. Con lo cual creo que sí, las medidas de aislamiento van a tener que ser un poco más progresivas y a lo largo del tiempo. A ver si tengo otra pregunta. Si la cantidad de aumentos de uso de test podría afectar la duración de la cuarentena, disminuyendo el tiempo de aislamiento y hacer el test sistemáticamente. Eso sería una situación bastante ideal. Es un escenario teórico porque de esto se está aprendiendo. Estoy en muchas discusiones, tanto en el lugar de trabajo como en diferentes sitios donde se discute con especialistas. Y obviamente todo el mundo dice si haríamos la cuarentena como hacen los coreanos o en otros lugares como Singapur, donde tienen no solamente una mayor detección en cantidad de casos, sino que el seguimiento a nivel poblacional esté hecho con un nivel de sofisticación electrónica, mandando mensajes por SMS o por WhatsApp a los habitantes para que denuncien su situación de infección o el riesgo para inmediatamente ir a detectar otros casos sospechosos. Lo mismo hace Israel. Yo creo que aumentar la cantidad de casos, si no está acompañado de eso, puede mejorar la situación, pero está todo en construcción. En un país y en una sociedad como la Argentina, podría ser, pero está en evaluación. A ver veo si hay otra pregunta. Es una pregunta muy interesante. Si ayudaría a no saturar el sistema sanitario haciendo un uso responsable de respiradores y camas para centralizar el COVID, dice acá en ciertos hospitales públicos, para que la parte privada trate el resto de las enfermedades. La idea está buena si podremos segmentar que ciertos hospitales atiendan solamente pacientes COVID y otros hospitales atiendan la otra patología. Es lo que están haciendo sistemas de salud eficientes o que eran eficientes hasta el momento como Italia y España. Lo que pasa es que en Argentina las camas de terapia intensiva están preponderantemente distribuidas en el sector privado. O sea, no podemos mandar, aparte porque no hay la misma accesibilidad a nivel, ni la misma diferenciación de hospitales públicos, ni la misma calidad de atención, que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema de salud, la variabilidad, la calidad de atención en los hospitales. Si hay capacidad instalada en los hospitales públicos en todo el país para dar una atención equitativa, no es la realidad, lamentablemente. Y si hay experticia suficiente en esos hospitales para dar la atención que los pacientes requieren, tampoco es una medida uniforme, con lo cual creo que va a salir en los siguientes días incluso un decreto de necesidad de urgencia, determinando que toda cama, tanto sea pública o privada, queda a disposición del Ministerio de Salud de la Nación para hacer frente a esta epidemia. Argentina tiene actualmente unas 8.500 camas de terapia intensiva con asistencia respiratoria y mecánica, muchas de ellas. Y la otra pregunta, o derivada de esta misma, que me parece que sería interesante plantearlo, es que más allá de hacer un uso eficiente de las camas de terapia intensiva y los respiradores, haciendo una correcta segmentación de las características de los pacientes, para lo cual va a haber que hacer un trabajo tremendo desde el recurso humano en salud, no solamente el recurso humano en salud que trabaja en terapia intensiva, para que todos lo vayamos sabiendo, el recurso humano que trabaja en terapia intensiva va a infectarse y si es infectado va a necesitar un equipo de reemplazo y el equipo de reemplazo va a tener que tener un nivel muy grande de cuidado de normas de bioseguridad. A mí actualmente me preocupa muchísimo en la Argentina que todos los equipos de atención en salud, que son los lugares donde más probablemente contagio, esto es lo que ha pasado en España y en Italia, que los equipos de salud conozcan perfectamente las condiciones, no solamente de bioseguridad, sino también el uso de los equipos de protección personal. Para no usarlos donde no corresponde y no malgastarlos, pero usarlo con absoluta rigurosidad en el lugar que se necesita. Porque esto está pasando en otros países del mundo. No hay suficiente cantidad de barbijos N95, no hay suficiente cantidad de camisolines, no hay suficiente cantidad de equipos de aislamiento completo. Esto no es un problema de Argentina o de Sudamérica. Esto está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay empresas que trabajan con la minería, por ejemplo, que usaba los barbijos N95, que son los barbijos que protegen para la diseminación de gérmenes como este, se usaban para proteger a los operarios de las partículas de la minería. Esas empresas están donando los barbijos para que sean reutilizados en el sistema de salud. En un sistema de salud que tiene todos los recursos que ustedes se puedan imaginar como el sistema de salud de los Estados Unidos. Con lo cual, más allá de hacer un uso racional de las camas y los respiradores, que es un gran trabajo, mi consejo es que se haga un uso racional de los equipos de protección personal y que la gente que va a trabajar en contacto con estos pacientes, no solamente en terapia intensiva, sino en todo el ambiente de salud, tenga una capacitación al día y una conciencia absoluta sobre las normas de bioseguridad. Eso es lo que podemos hacer. Acá tengo una pregunta con respecto a qué es la transmisión comunitaria, si es lo esperado. Obviamente la transmisión comunitaria es cuando, más allá del caso sospechoso, como era originalmente en Argentina y en casi todos los países del mundo, que era un viajero que llegaba con síntomas de una zona que era endémica en ese momento, al principio, si ustedes recuerdan, era venir de China o de algún país de la región. Luego eso se extendió a algunos países de Europa, como Alemania, España e Italia. Luego también se extendió a Estados Unidos. Me acuerdo cuando hace 15 días teníamos una charla con otro equipo de salud y decía, bueno, pero yo tengo que hacer un viaje al Caribe. Desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud definió que esto es una pandemia, el 11 de marzo cualquier lugar del mundo donde hay movimiento de gente de cualquiera de estos países tenga detectado casos o no se transforma en una zona de riesgo. Eso era el primer paradigma para definir un caso sospechoso. Luego se extendió al caso confirmado y un contacto cercano y actualmente es el comunitario, porque ya tenemos lugares en la Argentina donde hay tránsito del virus, porque hay gente que no ha llegado a ser aislada o detectada que puede estar expandiendo el virus a la comunidad. Y eso está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estoy ahora, al conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia del Chaco, donde hay una gran cantidad de casos también y lamentablemente de mortalidad, y también la provincia de Tierra del Fuego. Pero la transmisión comunitaria es algo esperable. Acá hay una pregunta de los chicos del centro de estudiantes que tiene que ver con la evaluación de cuál es el desempeño hasta el momento del sistema de salud público o privado. Creo que la gran mayoría de los 87 casos que han tenido muerte en Argentina y los mil casos totales, la distribución, creo que está en un 50% entre el público y el privado. Igual no hemos llegado a la parte más compleja de esto, que es lo que quizás suceda en las próximas dos o cuatro semanas. Cuanto más lejos suceda, mejor. Quiere decir que hemos sido efectivos con estas medidas. Pero es muy temprano como para hacer una comparativa de la eficiencia del sistema de salud público o privado. Y como comenté antes, en un momento eso va a dejar de existir esa barrera y esa diferenciación. A ver si tenemos alguna otra pregunta. No tengo ninguna otra pregunta más. Creo que, sobre todo a los que han estado desde el principio hasta ahora, les agradezco la paciencia. Espero que les haya servido. Y sobre todo espero que la lección sea de que hay que seguir haciendo las cosas de la manera en que el país viene haciéndolo. Que tenemos una ventaja con respecto a otros lugares. Hemos podido aprender de errores de otros. Tratemos de no cometer los mismos errores y mantengámonos lo más unidos posible en la misma consigna. Eso es como recomendación o como deseo general. Muchas gracias a todos por la paciencia y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.